Bueno, pues nada, aquí estamos con estas expectativas que han vertido sobre mí, vamos a intentar cubrirlas. Bueno, os voy a contar una pequeña historia porque yo no soy profesora de, o no era, profesora de secundaria, yo había dado formación en universidad, en posgrado, adultos, etcétera, y además relacionadas con marketing, que es mi área de especialización. Pero surgió una oportunidad para, en un centro británico, estaban buscando un profesor que diera la asignatura de Enterprise, que según los requerimientos de Cambridge exigía al mismo tiempo tener formación en marketing y dirección de empresas, en nivel alto de inglés y destrezas de pensamiento, que era algo que no, bueno, que no era tan habitual o que a este centro le estaba costando. Así que me presenté voluntaria porque hay gente que somos tontas y me presentamos voluntarios a cosas de, que luego a veces, bueno, por ahora hemos sabido salir, pero bueno, muchas veces nos lo pensamos. Comentaros que esta asignatura de Enterprise se utiliza dentro del currículum Cambridge para analizar sobre todo la capacidad del alumno para tomar decisiones, porque está orientada a dos pruebas. Una, tienen que hacer un análisis de casos, es decir, poner una situación de empresa real y pedirles a los alumnos que analicen cómo salir de allí, una situación de Sony entra en crisis en tal año o sus ventas se reducen en un 30%, etcétera. Analiza por qué, causas y consecuencias. Y después tienen que hacer también presentar un proyecto de empresa que ellos mismos tienen que crear en cooperación con otros alumnos, con lo cual se está valorando esa capacidad de cooperación. Además, yo cuando me vi el contenido curricular me di cuenta, digo, si estos son mis cinco años de carrera, porque yo soy del plan antiguo, cinco años, mis cinco años de carrera tenía que darlo en uno. Además, preparar a unos alumnos que se presentasen a un examen que exigía un pago de tasas, con lo cual las expectativas de las familias eran elevadas. No vas a pagar un dinero para que luego el niño no pase el examen, ¿no? Imagínate. Así que, bueno, yo en ese momento había salido de un curso de experto, me había hecho un grupito de amigas, todas profesoras, y les dije, chicas, voy a dar clase en secundaria. Yo estaba muy emocionada, todas me animaron un montón y todas me dijeron, oye, tienes que programar lo que ha dicho Paula. Tienes que programar, bueno, pues qué vas a hacer en cada momento, qué tarea, etcétera. Así que, oye, yo me puse a ello, por supuesto. Para ello me cogí el libro y empecé a mirar, bueno, pues lo que me decía el libro. Obviamente, antes me había visto los objetivos de evaluación de Cambridge, porque son bastante estrictos y específicos. Y claro, lo primero que me di cuenta es que digo, pero es que yo al libro no le entendía. Yo no solamente he estudiado marketing, ejerzo como tal, es decir, tengo una experiencia vital de aplicación de esos contenidos. Y yo veía el libro y digo, la mitad es mentira, la otra mitad no la entiendo. Y en general estaba muy desordenado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de textos empiezan por conceptos cortitos, que te los voy contando desconectados, para luego ya te los voy ampliando, ¿no? Por ejemplo, en el libro de tercero de la ESO de mi hijo empezaba lección 1, el agua. Lección 7, el agua en la Comunidad Valenciana. Lección 17, el agua en Europa. ¿Por qué no damos todo junto, no? Porque los niños tienen esa sensación de que estamos siempre repitiendo el mismo tema y por eso, pues desconectan y dicen, si esto es lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Después estaba el reto de programar tareas. Y yo decía, pero ¿y cuánto tiempo tengo que dar para hacer esto? ¿Cuánto necesita quién, cómo, cuándo? Si yo no tengo ni idea de cuánto tiempo necesita cada niño para hacer una cosa que yo he diseñado, ¿no? Me generaba mucha ansiedad. Y por último, pues como a todos nos pasa, estábamos casi a finales de agosto y yo no sabía ni cuántos alumnos iba a tener, ni de qué edad eran. Además, era un centro democrático en una asignatura opcional, que significaba que yo tenía alumnos desde primero de la ESO a primero de bachillerato, que unos se querían presentar al examen ese año y otros no. O sea, tenía allí un batiburrillo, pero que yo ni siquiera conocía de antemano. No sabía quiénes eran mis alumnos, cuáles eran sus edades, cuáles eran sus expectativas respecto de la asignatura. No sabía nada, de manera que me encontré más bien sintiéndome un poco adivina, ¿no? Yo tenía que adivinar a finales de agosto lo que íbamos a hacer durante todo el curso y me sentí, por supuesto, también un poco como diseñando para convertir a mis alumnos en algo así como unas marionetas en los que ellos tenían que responder a mi programación. Y yo me pregunté si realmente tenía derecho a hacer algo así y si eso me iba a hacer disfrutar de algo que acordaros a lo que me presenté voluntaria, ¿no? No se presenta voluntaria una cosa en la que va a sufrir. Así que dije, mira, ni hablar. Voy a romper con estos verbos de enseñar, programar, para luego intentar que el alumno se adapte a mi programación y puntuar en qué medida ese alumno ha respondido a mi programa, mis objetivos, mi diseño, mi tiempo. Y pasar a trabajar o a impulsar el aprendizaje de los alumnos, a responder a sus necesidades, a permitirles elegir y a guiarles en ese desarrollo. Para eso, solo necesitáis tres ingredientes. Un reto complejo, una espina de pez y cinco preguntas muy facilitas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo y cuánto? Ese es mi único trabajo, hacer alguna de estas preguntas. Os hago spoiler. Justamente fue el año de la pandemia y el 14 de marzo, cuando todos nos confinaron, nuestro jefe de estudio nos reunió para preguntarnos cómo íbamos con el currículum, porque Cambridge hizo una consulta a todo el profesorado que seguía este programa para entender en qué medida era posible o no ese año hacer los exámenes Cambridge, que si no los conocéis se hacen en todas partes del mundo al mismo tiempo, en el mismo momento, a la misma hora, con los mismos contenidos. Así que intentó recopilar esa información. Bueno, yo era la única que casualmente en esa fecha, bueno, no es tanta casualidad porque justamente ese año se acababa un trimestre, yo ya había dado toda mi programación. Recordaros que eran cinco años de carrera en uno. Y que yo al principio entré en pánico diciendo, ¿cómo voy a dar tanto contenido en tan poco tiempo a alumnos tan diversos? Porque es verdad que al principio esto que os voy a enseñar parece, os da la sensación de que no vais a llegar. Por eso os he hecho el spoiler, ¿vale? De todas maneras os lo voy a enseñar, os voy a enseñar el camino con un contenido mucho más cercano, porque entiendo que si os enseño lo que hice dentro de mi asignatura, pues es menos común para muchos de vosotros seguramente. Y bueno, pues que quiero acercaros el contenido para que la comprensión del contenido no sea una barrera para comprender realmente qué es el trabajo que había aquí. Lo primero que tenemos que hacer es compactar y enriquecer nuestros contenidos curriculares. Y para eso nada mejor que identificar qué es lo que tenemos que enseñar, reordenarlo y reagruparlo. Este es un ejemplo que trabajé con un colegio de aquí de Madrid, con una profesora de quinto de primaria. Simplemente le pregunté, ¿este trimestre cuáles son tus objetivos de aprendizaje? Y me dijo que eran estos. Nos preguntamos, ¿para qué tienen los alumnos que aprender o hacer en plástica algo relacionado con Halloween? Hombre, porque estamos en octubre y es Halloween. Digo, vale, de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué les sirve? Y entonces empezamos a reflexionar y a pensar que eso nos permitiría, bueno, pues trabajar la necesidad del hombre de trascender, la relación con el más allá, las tradiciones y culturas, las creencias y todo este tipo de, bueno, ideas, valores, contenidos que podemos adivinar que hay en torno a este concepto de Halloween o que Halloween nos podría introducir. Hicimos lo mismo con las asignaturas de sociales. ¿Para qué tenemos que aprender nada sobre la Edad Media? ¿De qué nos sirve? ¿Nosotros vamos por ahí y se nos evalúa por nuestro conocimiento sobre la Edad Media? No, pero aprender sobre la historia nos permite entender nuestro pasado, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué ocurren las cosas y por qué vivimos en el mundo tal y como está construido hoy. Porque nuestras estructuras sociales, económicas y de poder hunden sus raíces en el pasado. En lengua, esta profesora tenía que hablar de verbos y de biografía. Bueno, pues los verbos nos hablan de la capacidad para expresarnos, o sea, a través del verbo, situarnos en distintos momentos temporales y las biografías no dejan de ser estudiar personas que han existido o existen y que nos enseñan algo con su ejemplo. Bueno, obviamente todo eso es una reflexión que la hicimos en equipo de todo el claustro de profesores, ¿vale? De quinto, de primaria o de primaria. Es decir, eso ya forma parte de vuestra estructura escolar, pero que lo podéis hacer solos, con compañeros, con todo el equipo. En ciencias tenía que dar el método científico, también nos preguntamos para qué tengo que aprender esto, obviamente para entender que toda conclusión debe partir de unas evidencias, de un razonamiento que nos lleva a una solución o a un descubrimiento. Y en matemáticas esta profesora le tenía que dar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que todos nos hemos preguntado toda la vida, porque yo todos los días cuando me levanto, pues hago el mínimo común múltiplo de lo primero que me encuentro, ¿verdad? ¿No? ¿A que sí? Bueno, pasa con lo mismo como con la raíz cuadrada. Bueno, pero tiene un sentido, nos sirve para analizar datos, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué sentido tiene para el alumno? No para nosotros, ni para la administración, ni para el que hizo la ley, ni para el que hizo la normativa. Para el alumno, para su vida, para su desarrollo. ¿Para qué tienen que aprender esto? Preguntároslo y allí encontraréis esa curiosidad en la que os han hablado, esa forma de despertar su emoción y además la forma de conectar todos estos contenidos. Porque alguno quizá ya esté atisbando que es posible relacionarlos y darlos todos como una única unidad. De manera que estáis compactando el contenido curricular y por eso al final ahorráis tiempo para todos. No una compactación para unos, que unos van por un tema, a los otros van por el otro tema. Y a vosotros os vuelven locas porque tenéis que diseñar tareas para unos, tareas para otros, corregir para uno. Sino, como ha dicho Paula, los llevo en grupo, pero cada uno desde su perfil, desde sus elecciones. Cuando vemos ese contenido conjuntamente, como os he dicho antes, necesitamos tres ingredientes. Nuestro primer ingrediente era buscar un reto que saque al alumno del currículum, que le dé ese motivo por aprender. Y entre muchas opciones, que vamos haciendo un listado, brainstorming, bueno, aquí cómo podemos conectar todo este contenido curricular. Al final entendimos que el más adecuado por el momento era octubre, niños de quinto de primaria, el más estimulante o el más llamativo que se nos ocurrió, pues era este. ¿Por qué celebramos Halloween? Porque más allá de enseñar a los niños el qué, lo han dicho alguien, Adán creo que ha sido, tenemos que siempre preguntarles el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? Y fijaros, nuestro segundo ingrediente es esa espina de pez de la que os hablaba. Si tú le preguntas a los alumnos por qué celebramos Halloween, estas son sus respuestas reales. En rosa están las cinco preguntas que os he dicho, que son preguntas que nos ayudan a impulsar y clarificar el pensamiento. Y nos dijeron estas cosas, ¿por qué celebramos Halloween? Y uno dijo, por la influencia americana, ¿a qué te refieres? Le estamos impulsando a que clarifique, a que se explique mejor. Nos lo han impuesto, ¿cómo? Con la publicidad, ¿cómo? Han hecho anuncios para que celebren Halloween, ¿alguno ha visto alguna vez un anuncio que diga, celebra Halloween? No, ¿verdad? Estamos clarificando ideas, ¿de verdad? O sea, ¿eso que has dicho de verdad es cierto? Analiza tu propio pensamiento y date cuenta, pero no porque yo te lo digo, yo te pregunto para que tú reflexiones y hagas metacognición. No, a través de las películas y de sus franquicias. ¿Cómo consiguen influenciarnos? Insisten mucho, en el cole me obligan. Cuando las profesoras dicen, anda, pues yo creía que a mis alumnos les encantaba celebrar Halloween y dice uno, pero es que a mí me obligan en el cole a celebrar Halloween. Y luego son los mismos profesores que dicen, es que los niños aquí solo celebramos lo de fuera y lo de dentro no lo celebramos, pero si todos los coles celebran Halloween y los alumnos no lo han elegido. Es divertido, dice uno. Y entonces, alguien los interrumpe y dice, no fue una influencia americana, fue una influencia irlandesa. Se generó allí, ¿cómo? Fueron los celtas, ¿por qué? Porque celebraban el fin de la cosecha, ¿por qué? Porque dependían de ello, ¿por qué? Y allí se abre una investigación sobre cómo la agricultura ha influido en nuestras tradiciones, las fiestas, cómo era el eje de la vida de todas estas sociedades o de esa época de la historia. Y otro te contesta, bueno, en vez de irse por el análisis a través de la agricultura, se va por la parte espiritual, porque querían conectar con sus ancestros, con los ancestros, con los espíritus, ¿de acuerdo? Vamos siguiendo el hilo, vamos siguiendo el hilo y vais viendo cómo los distintos hilos y mis preguntas van haciendo que los niños lleguen a distintos enfoques sobre una misma idea. Y eso es lo que genera diversidad en el aula. Y eso es lo que hace que yo jamás hubiera podido programar o plantear alguna de estas ideas porque simplemente ni siquiera se me pueden ocurrir. Sin embargo, a ellos sí se les ocurre y ellos están ahí implicando su perfil, sus intereses, su conocimiento previo. ¿A dónde quieren llegar y desde qué perspectiva quieren analizar este contenido curricular nuestro? ¿Vale? Fijaros que en algún momento alguno empieza a hablar de que es porque queremos ser parte del grupo para no estar solo, estar triste, no tenemos con quién hablar. Y allí se me enciende la lucecita y digo, ah, yo tenía aquí un contenido que era biografías, verbos, tal, esto tiene que ver con lo que está diciendo el alumno. Pues, hombre, le voy a guiar un poquito hacia mi objetivo curricular y vamos a hablar de qué pasa con las personas si estuviéramos solos, qué alternativas tendríamos para hablar. Bueno, pues podríamos escribir, podríamos hablar solo y les introduzco allí. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de un ermitaño? Y entonces ellos me van a comentar qué es un ermitaño si es que lo conocen y si no, pues es la oportunidad en que yo se lo introduzco. Y eso me permite a mí, obviamente esto no sucede en una sola sesión, esto me permite a mí también digamos, abrir ventanas hacia, bueno, pues vamos a trabajar aquí, vamos a parar este proyecto, trabajar la biografía y volvemos a introducirnos. Fijaros que, como os decía, se han generado cuatro áreas muy diferentes de análisis de un mismo contenido curricular que va a llevar a los alumnos por distintos caminos en función de sus intereses en ese momento porque los intereses de los alumnos no son fijos. A lo mejor a mí en este momento me ha interesado analizar desde el punto de vista de la agricultura pero eso no significa que cada vez que me pones un contenido curricular yo siempre voy a querer ir por la agricultura que eso es una de las ideas que muchas veces me encuentro entre el profesorado, esa idea de que el alumno tiene intereses fijos. Los intereses son variables, se estimulan, algunos tienen un interés que perpetúa en el tiempo y otros les interesa en un momento determinado sacian ese interés y buscan otro nuevo y por eso tenemos que plantear propuestas tan flexibles y abiertas como para que cada alumno en cada momento elija el enfoque a través del cual quiere abordar un determinado contenido. Fijaros que no es que me salgan cuatro grupos, dentro de cada grupo incluso pueden haber subgrupos. Yo quiero estudiar la agricultura pero desde esta perspectiva yo desde esta otra, cada uno de sus puntitos negros puede ser un subgrupo dentro de un grupo. Además, fijaros que cuando abro la ventanita esta de vamos a estudiar las biografías de Pedro el ermitaño, que eso yo me lo había buscado pocamente en internet, encuentro este señor que es un ermitaño que instigó las cruzadas y entonces les pregunto ¿sabéis qué son las cruzadas? Pues te dirán sí, no y depende de sus respuestas puedes generar un impulsor del pensamiento y decirles bueno, ¿alguien juega a Assassins? que es un juego que juegan ellos ah, yo sí, tal ¿de qué va ese juego? te los ponen y dicen bueno ¿qué hay? es decir, ¿cuánto de verdad hay en ese juego? ¿cuánto de verdad sobre qué fueron las cruzadas hay en ese juego? Compara y contrasta las cruzadas con el juego pero es más cuando acaban podemos seguir profundizando y conectando nuevo contenido curricular y preguntarles ¿y si no hubieran existido las cruzadas? o ¿qué tienen en común Cristóbal Colón y las cruzadas? porque si las cruzadas no hubieran existido la ruta del este hacia la seda hubiera sido asequible para Europa y Cristóbal Colón no hubiera podido plantear una nueva ruta para llegar a la India por otro lado y evitar las cruzadas o sea, están íntimamente relacionados y de no ser por los otomanos Cristóbal Colón no hubiera descubierto América para el mundo occidental pero te puede salir un niño y decir señor, yo no juego al Assassin's y además es que no me interesa nada el Assassin's y tú a qué juegas yo al Minecraft bien ¿y qué construyes en el Minecraft? Castillos y los castillos los están relacionados con la de la media que era mi contenido curricular y a través de los castillos no se puede trabajar el dibujo técnico medidas, proporciones geometría volúmenes, castillos ¿veis cómo estoy conectando un montón de contenido curricular? por eso llega al final del segundo trimestre y he dado todo el contenido aunque al principio me cueste un poquito más porque estoy trabajando el pensamiento de los alumnos y cómo ellos se van implicando y generando esa diversidad de intereses puedo volver es decir cómo gestiono yo los momentos en el que vamos a trabajar cada cosa va a depender del pulso que me dan mis propios alumnos pero otra idea es haberme parado primero aquí en la biografía antes de aquello o al revés ¿vale? cuando hablamos de una biografía tenemos que preguntar y clarificar el término ¿qué es una biografía? ¿cuántas veces hablamos con los alumnos del cambio climático o la biografía en esto? y no clarificamos el término y cada uno piensa que es una cosa diferente y por eso cuando les mandamos escribir una biografía algunos la escriben bien otros la escriben regular y otros no te traen nada porque realmente no sabían qué es lo que tenían que hacer con claridad entonces le preguntamos por qué clarificamos el concepto que es una biografía ¿por qué es importante este concepto de biografía? ¿por qué hay que estudiarlo? porque nos habla de personas que hicieron algo importante nos hablan en tiempo pasado en tiempo futuro ahí podemos generar un debate y perdón por ejemplo darles una estructura o un mapa que se llama un mapa de pensamiento o una estrategia de trabajo en el que junto con los alumnos les pregunto bueno ¿cuáles son las partes importantes de una biografía? ¿qué hace que un libro sea una biografía y no una novela? bueno pues que habla habla de una persona en concreto habla de sus hechos de su vida de sus éxitos etcétera y vamos paso a paso construyendo ¿de quién podemos escribir? pues yo voy a escribir de un futbolista yo de un científico señor yo puedo escribir de mi abuelo estamos generando diferenciación y multinivel de una forma elegida por el alumno y no impuesta por el docente que siempre tratamos de adivinar cuál va a ser el nivel al que el alumno puede trabajar cuando en realidad lo que tenemos que hacer es provocar que el alumno elija el nivel al que quiere trabajar y la profundidad y complejidad con la que quiere trabajar como veis de nuevo estamos provocando diferenciación pero una vez que hemos acabado todo este análisis y hemos analizado el por qué tiene que haber un para qué para qué hemos aprendido todo esto y nos preguntamos nosotros podemos siquiera queremos exportar nuestras fiestas y les preguntamos esto a los alumnos y de nuevo generaron un nuevo mapa de pensamiento y como ya estaban más trabajados y ya les había aportado mucha guía y muchas estrategias para que pudieran aprender por sí solos pues me generaron todas estas posibilidades se preguntaron qué datos o sea aquí algunos dijeron podemos ser más populares a qué te refieres a hacer fiestas más divertidas claro primero se focalizan solo en la fiesta de todos los santos que es la que estábamos estudiando vemos que esa pues como que no es muy exportable y nos preguntamos si podemos ir a más fiestas empiezan a decir aquellas que les aparecen más pronto y yo de nuevo aporto un impulsor del pensamiento poniendo un mapa de todas las comunidades y vamos comunidad por comunidad pensando en cuáles son las fiestas qué podemos hacer con cada una de esas fiestas o cuáles fiestas serían exportables ellos están tomando decisiones todo el tiempo y yo le aporto la herramienta en este caso es Campe que ya habéis escuchado a Isa usarla y si no no es el foro para explicaros cómo utilizarla pero lo podéis encontrar en internet qué significa esta técnica pero es la que nos permite sustituir cambiar ampliar modificar utilizar de otra manera eliminar o reducir pensando de forma analítica en algo para poder mejorarlo o innovarlo y eso es lo que les va a generar un plan de export cómo exportar nuestras fiestas les va a convertir en transformadores en creadores pero otros niños pueden irse por otra rama porque no les apetece esa y pueden decir que nos conozcan más en el mundo es que no nos conoce es decir hay que cuestionar sus afirmaciones por muy ciertas que a nosotros nos parezcan vamos a ver si los datos método científico corroboran tus ideas y entonces vamos a preguntarnos cuál es el peso de España en el mundo y para ello nos vamos a preguntar para valorar eso qué preguntas nos podemos hacer bueno pues por ejemplo cuál es el ranking que ocupa nuestro idioma cómo se valora nuestra gastronomía cómo se valoran nuestras empresas cuál es el nivel de importación exportación y estamos ves como recorriendo el currículum de este curso y del que viene e incluso yéndonos más allá por eso estamos compactando y enriqueciendo al mismo tiempo recordaros que partir de un reto complejo significa orientar a los alumnos hacia lo desconocido algo que no pueden teclear en internet y encontrar la respuesta allí ni que CharGPT conteste por ellos por ejemplo si nosotros les pedimos comparatipos de hojas estamos utilizando una destreza de pensamiento comparar y contrastar pero los niños lo pueden meter en internet y podrían responder sin siquiera pensar o buscarlo en el libro de texto si les decimos vamos a hacer un invernadero porque esto nos parece muy creativo y nosotros hemos decidido que vamos a hacer un invernadero porque sí y les damos las pautas para hacer un invernadero están siguiendo nuestras instrucciones no hay creatividad sin embargo si nos preguntamos ¿puede una planta sobrevivir en el espacio? ahí tenemos que analizar muchos tipos de plantas que necesita cada tipo de planta y cómo podríamos adaptarla o cómo podríamos generar un proceso de adaptación para que llegue a sobrevivir en el espacio cómo y en qué condiciones ¿vale? más ejemplos ¿por qué mueren las ballenas? no es tan importante como hay que mueren las ballenas pobrecitas hay que salvarlas sino ¿por qué mueren? ¿cuáles son las causas? o cómo será la literatura del siglo XXI a lo mejor es todo rap o todo bueno ya hemos dado el premio Nobel a un cantante entonces la literatura seguirá siendo igual o puede la tierra quedarse hueca con tantos para los canarios con tantos volcanes o qué lazos unen Hitler y la Reserva Federal Americana o qué tienen en común Starbucks y María Antonieta porque a María Antonieta le cortaron la cabeza porque los americanos se rebelaron contra el rey inglés por las tasas que puso sobre el té y al mismo tiempo esas tasas hicieron que Estados Unidos que es un mercado tan grande dejara de tomar té prioritariamente para empezar a tomar café y desarrollar una industria del café que obviamente traen de Latinoamérica pero Starbucks y todas estas franquicias grandes tienen capital americano y esa revolución americana fue apoyada por el rey francés y luego los americanos instigaron la revolución francesa para no devolverle el crédito o sea fijaros si hay relación y fijaros si es algo mucho más complejo interesante que estudiar que simplemente la revolución francesa fue en 1789 papapim papapim papapal o porque existen las fronteras que nos llevó a analizar todos estos son proyectos reales pues hacer una comparación entre los mayores productores de oro, litio, diamantes y los productores de inmigrantes y preguntarnos por qué resulta que coincide a partir de un reto complejo por tanto combina varias unidades didácticas orienta hacia lo desconocido y nunca nunca tiene una respuesta única acertada por eso responde a la diversidad del aula porque el alumno no siente ese miedo del que hemos hablado de tengo que acertar sino que está planteando hipótesis provoca el pensamiento y trabaja competencias como aprender a aprender investigación hacer una buena investigación elegir, discriminar y ordenar la información tolerancia a distintas culturas y puntos de vista y por supuesto la capacidad para comunicarse con eficacia y al mismo tiempo impulsa la creatividad porque trabaja la capacidad la iniciativa y el emprendimiento de los alumnos que te plantean diversas soluciones les lleva a transformar elegir, decidir esos verbos tienen que estar en nuestras aulas en nuestros planteamientos por supuesto trabaja la cooperación porque para todos estos proyectos tienen que cooperar y cooperar es debatir es convencer es flexibilizarse cooperar no es tú haces un trocito luego me lo pasas yo hago otro trocito luego me lo pasas yo hago otro trocito eso es una división del trabajo como en una fábrica tú metes botes pones la tapa yo pongo el sello y tú pones eso no es una cooperación es un trabajo en cadena responde a la diversidad porque es multinivel de una forma natural elegida por el propio alumno y por tanto es inclusivo y poco más os tengo que contar porque me están por aquí señalando ya corta corta espero que os haya gustado por supuesto el foro solo permite daros algunas pinceladas o ideas de cómo podemos provocar esa diversidad en el aula y trabajar el pensamiento para que los alumnos realmente se impliquen en sus contenidos y darles como digo yo rock and roll o enriquecimiento al contenido curricular muchas gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.